Música El programa Hablemos de Educación es un programa netamente educativo Hablemos de Educación 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 Reportajes, entrevistas Un espacio para estudiantes, docentes, directores Padres de Familia, Personal de Servicio, Personal de Limpieza, Personal Administrativo y Público en General Un espacio para hablar de Educación Aquí, en Cable Perú, Canal 8 Hablemos de Educación El programa que tú esperabas Música Muy buenas noches Amigos y amigas De Canal 8 Tengan ustedes muy buenas noches Y ya estamos En el programa, su programa, tu programa Hablemos de Educación En la dirección general Américo Valencia Fernández En la producción José Pipo Guillén El día de hoy en la conducción del programa Un amigo de ustedes Johnny Prado Poma Y nos acompaña Nuestro amigo Di Estefano Herrera Víaizan Le damos la más cálida bienvenida Para sintonizar Porque el día de hoy tenemos un programa especial Muy especial Y antes de anunciar los temas Le damos pase a Di Estefano Herrera Víaizan Muy buenas noches Queridos televidentes Desde este escenario Saludamos a todos los maestros y maestras Que a diarios nos siguen en este programa En especial En esta noche Quiero informarle Que la red de Huaycán Justamente Está cumpliendo Varias instituciones educativas Su aniversario Y queremos saludar Desde este escenario A la institución Manuel González Prada De Huaycán Y a la institución 1245 José Carlos Mariatti Enseguida Dioni Muy bien También queremos saludar A la institución educativa de mujeres Edelmira del Pando Esta semana Está de aniversario Y el día viernes Estaremos Dando una pequeña cobertura Al aniversario De la institución educativa de mujeres Edelmira del Pando También les anunciamos Que el día de hoy Concluimos con nuestro reportaje Sobre la institución educativa 1194 Ferrocarril De Chosica Y también Un reportaje Muy importante Sobre las experiencias exitosas Que viene desarrollando La institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala Del distrito de Lurigancho Y Chosica Reportajes Trascendentales Y conmovedores Tu saludo Di Estefano Herrera Javier Aizán Sí Eso es importante Johnny Justamente Me voy a Dirigir a la red De Guaycán Ya que En esta oportunidad Se tiene que reconocer A muchas instituciones educativas Que están en aniversario Y ya le he mencionado Que está Manuel González Prada Volvemos a repetirle Y 1245 José Carlos Mariatti Y también Un saludo Para nuestra gente Los especialistas De AGP Que en estos momentos Siguen elaborando Y programando Las diversas actividades De nuestra UGEL Muy bien Continuamos Con nuestro programa Hablemos de Educación El gran Jorge Basadre Decía que el Perú Era un problema Y una posibilidad Y si el Perú Es un problema También es una posibilidad Y estamos viendo Como en las instituciones educativas Los problemas Se convierten No solo en posibilidad Sino en solución Y ya presentamos Con oportunidad El reportaje De la institución educativa 1194 Ferrocarril Nuevamente Vamos a continuar Con la segunda parte De este importante Reportaje En la institución educativa 1194 Ferrocarril De Chosica A continuación El video Adelante Estudio En Hablemos de Educación Muy buenos días Muy buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señora directora Está con nosotros La directora Yelis Malamani Que nos da la bienvenida Para el programa Hablemos de Educación Hablemos de Educación Lo que pasa Lo que pasa Es que visitamos Tu institución educativa ¿Qué mejoras Has implementado En la institución educativa 1194 Ferrocarril? Bueno Hemos tenido este año Gracias a Dios A la gestión De la directora De la UG Mantenimiento preventivo Nos ha venido Un monto De 9200 Los cuales Han sido bien invertidos En este colegio Hemos hecho Lo que es El arreglo Barruzado De puertas Y ventanas Hemos hecho Pintado En la institución educativa Hemos hecho Los murales Que representaban Nuestro patio Que ahora están Muy lindos Hemos hecho Arreglos En las instalaciones Sanitarias Baños Baños limpios Porque por ahí Empieza lo que es La salud De nuestros niños Hemos arreglado Todas las instalaciones En silencio Bueno Estamos viendo Que efectivamente Las paredes Son totalmente Diferentes A cuando venimos En aquella oportunidad Estamos viendo También los servicios Higiénicos Acá vemos Algunos Algun letrero ¿Nos podrías explicar Por ejemplo Para qué han puesto Este letrero Cuál es el fin? Bueno Mi meta en este año Ha sido Como decirse Atacar todas las cosas Que es Dentro de una institución Educativa de eventos Como es Por ejemplo La salud De nuestros niños A veces Se va Y se va Y hacen Un buen Lavado de manos Y la salud Entra por Por los manos ¿Cierto? O con la práctica Otro tema Que estoy viendo Es el tema Del toldo ¿Nos puede explicar Cómo así ¿Cómo así ha podido Instalar el toldo? ¿Quiénes apoyaron? Bueno Otra necesidad De la salud Era el toldo ¿Por qué? Porque cuando Es los meses De verano Hace sol El patio Quema demasiado Los niños Hacen la educación física Se quema Entonces Vimos Esa necesidad Conversamos Con el presidente De la papa Y por los padres Los cuales aportaron Hicimos otra actividad más Para el toldo ¿No? Ha sido muy difícil Por la altura Hacer los fierros La estructura Y el La tena del toldo Bueno Fue una Acción que aprendimos Y Logramos terminarlo Gracias a Dios Ahí está Para beneficio De los amigos Claro Se habla de la escuela Acobrón La escuela amiga La escuela tiene que tener Efectivamente El toldo Lo que estamos viendo O sea El toldo Permite que Los chicos Puedan hacer Educación física Los talleros Danza Ceremonia Los talleres de lanza Protegida del sol La energía solar Que sabemos Hay unas directivas Que está provocando cáncer Nos parece En una buena medida Esto del toldo También estamos viendo El tema Esto de los murales ¿Quién ha financiado Los murales? Bueno Los murales También Bueno Las paredes Estaban Los murales Estaban mal logrados Y En la reunión Que tuvimos De capacitación Pregunté Si tengo murales En el patio ¿Puedo arreglarlos? Y me dijeron Que sí Como un niño De curiosidad Y es lo que he hecho Estos murales Significa Bastante Para nuestro colegio Porque acá Se hacen talleres De danza Ellos practican La danza Pero también Ellos al ver Porque todo entra Por los ojos Ellos tienen Van a ver Las diferencias De danzas Que hay en nuestra parte Y eso les permite A ellos Identificar Con los que van a Aceder Sus orígenes Esa es la finalidad Muy bien directora Nuestras felicitaciones También estamos viendo Que en los Cómo están haciendo Los simulacros Aquí podemos ver La señalización Números Círculos Sí ¿No? Esto ustedes Lo han planificado También En lo que es El plan Del sistema de riesgo Sí Como usted verá Es muy importante En la descripción Que hay en estos círculos Que los alumnos Sepan Cómo prevenir A tener un posible Desargo Un viejo Siquismo De remoto O huay ¿No? Como tenemos dos plantas Ellos tienen que practicar Y aplicar Eso Lo aprendemos Lo están haciendo Muy bien Muy bien directora Soy La señora Marisa Marisa Que se ha logrado Sí Este 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 Material Que vamos a utilizar En el 2 Es el Abaco Cerrado Y este material Es este Material didáctico Es el Material base 10 En este Abaco Cerrado Fabricio Va a formar El número 38 Fabricio El número El número De Tres ¿Qué es? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Echo? y mantenía base 10 le pregunto a los niños ¿cuántas sumidades hay? 10 ¿qué cosa es esto? 1 de cera ¿y aquí hay? 2 de cera ¿cuántas sumidades hay? 30 para ver aquí vamos a formar el número 62 y el número 62 y el número de material más de 10 y ahora al 62 le vas a aumentar el 4 y vas a aumentar el 4 y vas a sumar el 4 en total 24 24 ya, ¿cuánto es en total? 25 350 96 Si me cuentan acá, ¿sale 96 o 9? ¡Ay! ¡86! ¡Ay, ay, ay! 86, ¿no? Han hecho una suma con el material base 10. Está un solo. ¿Cuánto tienes? ¡Ay, ya! ¿Cuánto devuelve lo que tengo que dar? ¡Yapá! Toma tus apoyos y toma tu vento de cuatro seis. Gracias. Justamente así nosotros, las capacidades que tenemos que aprender, sobre todo en matemáticas, que es la suma, la resta, lo hacemos mediante la tienda escolar. Los niños para la paz. Los niños como todos. Y ellos también participan en esta tarea. Muy bien, entonces hemos podido observar una muestra, una evidencia de lo que es aprendizaje significativo. Todos podemos aprender, nadie se queda atrás. ¡Felicitaciones a la profesora Rebeca, a su alumna y a su directora! ¡Palmas para ellos! Y muy bien, seguimos en Hablemos de Educación. Estamos en la institución educativa 1194 Ferrocarril. Nos acompañan tres madres de familia, madres de familia que en nuestra visita de reportaje las hemos encontrado trabajando con la institución educativa. Por favor, ¿nos pueden decir sus nombres de cada uno? Yo soy la señora Marisol. Tengo tres, tengo cinco niños, pero yo tengo acá tres. Ya tengo tres años. Y yo estoy contenta, porque la directora ha dado un gran paso, nos ha ayudado bastante, ha ayudado mejor el colegio, nos ha dado facilidades en muchas cosas, ¿no? Y ha traído apoyo más para nosotros que desde donde iniciar, ¿no? Porque está mi niña. Y yo veo mejor, mejor que los años atrás, ¿no? Y eso se agradece, eso se agradece, eso. Al momento estoy salispecha con eso. Estoy muy salispecha. Veo que trae bastante apoyo para nosotros. Muy bien. ¿Su nombre de usted? Mi nombre es María Fáclima Contivero Martín. Tengo una niña de iniciar de cinco años. Yo soy una ex alumna. Tengo 37 años. O sea que hice aquí el primer grado, el sexto grado. La directora es nueva por este año. Y los beneficios que nos ofrece de mi chen, con la opción inglés, danza, me encantó. Es una maravilla. Mi hija está contenta. El aula de cinco años acá es grande. Pero lo que me gustaría, por favor, es que hiciera ayuda, apoyo para todos nuestros niños. Yo soy directiva del salón de cinco años. Y necesitamos que nos ayuden en los juegos. Porque el juego tiene tierra, está roto. Y me gustaría, por favor, que nos apoyen en eso. Y con respecto al colegio. El colegio ha avanzado mucho. En mi época, no soy tan vieja, pero en mi época, los salones eran de un solo piso, los techos de Ternit. Ahora lo vemos excelente. Tenemos un patio justamente para los sismos, ¿no? Sí. Tenemos un toldo. Y hay padres que están muy colaborados. Estamos a diferencia con la directora que tenemos. Estoy muy contenta con la directora. Estamos mucha a diferencia. Y gracias, de verdad. Gracias a la directora. Muy bien. ¿Su nombre es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Es el primer año que he traído a mi niña acá, de Inicián. Que he ido conociendo, he ido viendo y todo me ha gustado. Cuando empezó el año no había la sombrita que hay acá. Y la directora, bueno, empezó más a mis niños. Hizo todo el esfuerzo para que puedan ser hecho. Todo muy lindo. Me dijo las cosas que ya todo lo pintaban, todo lo que es de Inicián. O sea, como que demuestra interés en que los niños estén bien, ¿no? Demuestra, ve que los niños estén bien y así ellos aprenden, ¿no? Porque si están en un buen sitio, con ganas. Aprenden. Exacto. Entonces, les gusta todo, todo lo que está haciendo. Está avanzando bastante. Cada, cada mes que va pasando, va viendo algo nuevo. Va viendo ya que va pintando. O sea, entre estos días ya se hace una faena para un juego, ¿no? Todo lo que me gustaría fue que, de repente, un patio de los juegos tenga un poquito de grado. Todo lo que está en la posibilidad de la directora nos está preparando. Estoy muy contenta con eso. Estoy muy curiosita. Muy bien, entonces, eso se llama liderazgo pedagógico. Muy bien, y continuamos en Hablemos de Educación. Hablemos de Educación es un espacio muy importante, un espacio muy trascendental, porque está permitiendo desarrollar y generar educación. Ya está con nosotros una niña maravillosa. Alguien decía que los niños son el futuro del Perú. Pero los niños no solamente deben ser el futuro del Perú, sino tienen que ser también el presente del Perú. Y si los niños son el presente del Perú, hemos invitado a una niña maravillosa. Una niña espléndida, una niña que tiene mucho cariño, una niña que es genial. Entonces, está con nosotros una niña y dentro de pocos instantes le haremos la entrevista respectiva. Y ya está aquí con nosotros esta maravillosa niñita que viene de una institución educativa. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un saludo para Hablemos de Educación. Estoy muy bien. ¿Estás muy contenta? Sí. ¿Cómo te llamas? Leonela, en inglés con Juan Cajima. Muy bien, Leonela. Muy bien, Leonela. ¿Dónde estudias, Leonela? En Huamán Poma de Ayala. ¿Vives cerca al Huamán Poma de Ayala? ¿Cómo se llama tu barrio? ¿Moyo Pampa? ¡Moyo Pampa! ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu escuelita? Leer. Me gusta leer. ¿Y qué otras cosas haces? Me has dicho que integras la brigada escolar. ¿Qué es lo que haces en la brigada escolar? Yo paro los carros. Uy, los carros, los camiones, los buses, los autos. Y cuando paras, ¿quiénes se desplazan? Los pasajeros. Los pasajeros. ¿Quiénes más? ¿Tus compañeritos? Sí. ¿En qué grado estás? Primero. Primer grado. ¿Te gusta el programa Hablemos de Educación? Sí. ¿Es maravilloso? Sí. ¿Te sientes contenta? Sí. ¿Puedes mirar a la cámara? Muy bien. Una sonrisa. Una sonrisita. Ella es nuestra niña símbolo que ha venido el día de hoy y nosotros en Hablemos de Educación nos sentimos muy contentos. Entonces, dale un besito volado a la teleaudiencia. Muy bien. Un besito volado a la teleaudiencia de esta maravillosa niña que el día de hoy está con nosotros. Nuestro reconocimiento y felicitaciones a esta niña maravillosa. ¿Puedes despedirte del programa? Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te sientes contenta entonces? Sí. Muy bien. La próxima seguro que nos vas a cantar una bonita canción. ¿De acuerdo? Muy bien. La próxima nos va a cantar una hermosa canción, esta niña maravillosa. Y hablando de niños, los niños no dejan de ser maravillosos y encantadores. Son fascinantes, son maravillosos, extrovertidos y siempre nos están presentando una serie de elementos que son oportunidades. Y ahora vamos a tener la oportunidad de repetir un video, un video que ha sido clamorosamente pedido en diversos lugares. Nos han dicho, ha sido un video maravilloso, el video del antibulling. Por favor, ofrécenos de nuevo. Y aquí está el video antibulling, una nueva oportunidad para presentar este video antibulling. Adelante estudio, un video que llamó bastante la atención en Hablemos de Educación. Adelante estudio. Adelante estudio. Eres cálido. Número. Antes de leer. Lo que empezó a hacer es de la primera vez en la escuela primaria. Lo que fue a la luz de la escuela. Como a la madre, es uno de los más huesos. Es y una de las cosas que a la vida de la escuela. Se ve un niño se resulta y se transforma por el emocionismo. Es mucho. Es muy difícil. Lo que se estábrando en el monte, yo empecé a escribirme en mi aquarium y en la isla. Entonces yo podía expresarseando lo que estaba escribiendo. Me estaba muy contento de la manera de hacer. y si estuvieron en el bully y resolvieron la situación. Me mudé a la escuela y es un mucho mejor ambiente. Me encanta la escuela. Me encanta la escuela, es increíble. Estoy muy orgulloso de él. Muy orgulloso. La primera vez que nos reunimos, realmente clicked. Era un conexión automático. No pensaba que era así. Nosotros somos bros. Creo que la música ha hecho mucho más fuerte. Si no hubiera sido por la música, he wouldn't be as confident and as cheeky, you know. It just helps him a lot. We really want people to listen and hear our lyrics that are in our song. Okay, good luck. Thank you. Thank you. Please help me God. I feel so alone. I'm just a kid. How can I take it on my own? I'm crying too many tears. Yeah, writing this song. Trying to fit in where do I belong? I wake up every day. Don't want to leave my home. My mom was asking me why I'm always alone. Too scared to say. Too scared to holler. I'm walking to school with sweat around my collar. I'm just a kid. I don't want no stress. My nerves are bad. My life's a mess. The nature call me. They are real bad. I want to tell my mom. She's having trouble with my dad. I feel so trapped. There's no way to turn. Come to school. You're gonna fight. I wanna learn. So please, Mr. Bully. Tell them what I've done. You know I have no dad. I'm different with my mom. Just be hopeful. Yes, I am hopeful for today. Take this music. Be used it. Let it take you. Like these two. I'm hopeful, 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 and they'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay. Just be hopeful. Why do you trip back a jingle day? I didn't mess with me. Boom, but now I have to pay. I ain't got no money. You take all I have. When I give it to you, I still throw my bags. I feel so scared when you shout me down. You kick me, punch me, throw me to the ground. When I ask you, yo, what have I done? You hit me again, I make fun of my mom. Oh, yes, I am hopeful for today. Take this music. Check it out. Let it take you away and be hopeful, hopeful, and they'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay. Just be hopeful. What I weigh is all I have. We lost a home. I'm living from a bag. Yo, Mr. Bully, help me. Please don't flesh your blood. Accept me, please. Hey, Mr. Bully, I don't know what to do. My mind can't explain what I did to you. Mr. Bully, take a moment. Please don't receive me. You bring me to my knees. Oh, yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Let it take you away and be hopeful, hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay. Just be hopeful. We want to release it, I think. We want to come. What was that? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien, después de abordar este video muy interesante, esperamos que haya sido un encanto de la teleaudiencia, vamos a presentar un video nuestro, un video que para nosotros significa un aporte para la educación en Chosica. La institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala es una esperanza, pero no solamente es una esperanza, sino también una realidad, una realidad que viene trabajando una serie de experiencias educativas. Estas experiencias educativas las vamos a ver en el siguiente reportaje. Felipe Guamán Poma de Ayala, una institución educativa emblemática que tiene mucho que aportar y decir en cuanto concierne a la educación en Chosica y en Lima Este. Veamos el video. Adelante, estudio en Hablemos de Educación desde la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala. Nos encontramos en la vía del Sol, Nurigancho, Chosica y en el puente peatonal de la carretera central para entrevistar al director de la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala. La institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala, como ustedes tienen conocimiento, está ubicada en Moyo Pampa. Moyo Pampa pertenece al distrito de Lurigancho, Chosica y ya nos espera aquí el subdirector administrativo de la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala. Señor subdirector, díganos su saludo y su nombre para el programa Hablemos de Educación. Un saludo a todos los oyentes y los que vemos. Un saludo muy afectuoso de parte de la institución Felipe Guamán Poma de Ayala. ¡Hablemos de Educación! ¡Hablemos de Educación! Muy bien amigos y amigas, seguimos en Hablemos de Educación, programa producido por la unidad de gestión pedagógica de la UGEN número 06. Y en esta oportunidad estamos en la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala en Moyo Pampa, Chosica. Y tenemos la grata oportunidad de estar con la subdirectora. Su nombre es señora subdirectora de formación académica. Buenos días, integrante de compañeros de la UGEN. Soy la licenciada Elvarez Camarena, subdirectora del área de gestión pedagógica del nivel primario. En esta institución educativa estoy desde el año 2012 y en este año cumplo 12 años. Muy bien, nuestras felicitaciones. Un saludo especial para nuestro programa Hablemos de Educación. Hay mucho que decir, pero estoy muy contenta, sobre todo que es un gran aporte al campo de la educación. Los felicito a nombre de toda la comunidad educativa. Nosotros semana a semana estamos conectados en el programa. Realmente lleva las felicitaciones a nombre de la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala para todo el equipo logístico. Gracias. Muy bien, maestra. Dígame, maestra, ¿qué experiencia exitosa vienen trabajando en educación primaria? ¿Cuál podría ser el aporte más importante en términos de experiencia exitosa de la institución educativa? Sería muy corto el tiempo para explicar cada uno de los proyectos. Sin embargo, hay proyectos que resaltan, como por ejemplo ahorita estamos aplicando el uso de los recursos TIP para mejorar la comprensión lectora y las matemáticas. Y el otro proyecto que nosotros año a año venimos implementando y que muchas veces quizás no estamos haciendo la parte, llevando de repente a la gestión, a la UGEL, porque nos preocupamos primero en nuestros niños. Tenemos un proyecto, por ejemplo, Tengo Derecho al Buen Trato. Nosotros acá afuera podemos visualizar, tenemos una gigantografía que también es parte de las actividades. Permanentemente trabajamos un indicador que es clave, el clima institucional. Nosotros no tenemos problemas de bullying, no tenemos problemas de maltrato. Todos nosotros, toda la familia guamancomina está comprometida en tener una actitud proactiva, positiva, frente a nuestros estudiantes. Primero los queremos, los amamos, luego los educamos. Esa es la clave y el éxito de nuestra institución educativa. Muy bien, también entonces debe ser evidente las buenas relaciones entre los maestros, el buen clima entre maestros. Exactamente, nosotros no tenemos dificultades, todos manejamos, tenemos un control emocional, pero ojo que aquí discrepamos muchas situaciones, lo que es la cuestión pedagógica. Pero a las finales no nos olvidamos de nuestra visión y misión. Y más aún ahora que han implementado los ocho compromisos, ¿no? Estamos cumpliendo, todos nos hemos comprometido al inicio del año que es colar, hemos hecho una jornada de reflexión y aquí todos nos comprometemos, desde el director hasta el último personal. Esa es la clave del éxito de Guamán Poma de Ayala. Sí, lo sabemos por las metas de atención. Un saludo final para el programa Hablemos de Educación. A usted, colega, felicitarlo por el programa y todos los días lo sigo a través de internet, a través del Canal 8 y realmente hay temas interesantes. Y otro elemento importante, los videos que ustedes están colocando. Realmente los felicito. Gracias. Muy agradecido en Hablemos de Educación. Muy bien, amigos y amigas, continuamos en el programa Hablemos de Educación. Y trabajando constantemente y permanentemente reportando el tema de las experiencias exitosas. Y estamos en la institución educativa Guamán Poma de Ayala, con la experiencia exitosa Brigada Ecológica. Está la maestra, que viene dirigiendo esta experiencia exitosa, a quien le damos el saludo y la bienvenida al programa. Sus saludos y su nombre para el programa Hablemos de Educación. Buenos días con el programa Hablemos de Educación. Mucha alegría de que nos dejan entrevistar. Mi nombre es José María, de ahí se toma. Trabajo en la institución Felipe Guamán Poma de Ayala. Estuvimos trabajando ya más de 20 años. Y en esta oportunidad le estamos presentando el proyecto de la Brigada Ecológica. La Brigada Ecológica tiene un objetivo con el cual hemos formado en la investigación. Tenemos a un grupo de niños que conforman la Brigada Ecológica con un propósito. El propósito grande fue el cuidado del medio ambiente a nivel institucional y luego a nivel comunal. ¿Desde cuándo está funcionando el proyecto de la Brigada Ecológica? Desde qué año? Ya venimos tres años en los cuales desarrollamos una actividad de actividades. Una de las grandes actividades en las cuales hemos estado desarrollando la actividad comunal fue hacer el curso de cuentos creados a nivel ecológico. Lo llamamos Suma Alpa, Tierra Bonita. Nosotros fuimos los ganadores, porque hemos firmado un convenio a nivel institucional con la institución de Caritas Chocica. ¿Quién convocó esto? Caritas Chocica. Caritas Chocica a nivel de varias instituciones en la Chocica. Nosotros fuimos los ganadores, lo cual nos permitió que nos editen este cuento. Este cuento nos ha servido también para hacer una actividad. El año pasado tuvimos ya nuestras bodas de oro y con nuestras bodas de oro editamos la Brigada Ecológica, editó una revista, también contando a toda la comunidad cuál es nuestro objetivo, por qué nos hemos formado, por qué nos hemos formado, cuál es la razón con la cual nosotros trabajamos en el cuidado del medio ambiente. Hacemos nuestra campaña de sensibilización a nivel de Chocica. Salen a la población. En el parque central, ya hemos hecho este año, todos los años lo hacemos, este año realizamos ya el Día del Agua. ¿Qué es lo que exponen? Los niños interactúan con toda la población, les entregamos pequeños recuerdos como lapiceros, llaveros, perfectos recuerditos que nos vemos. Con el logo de Brigada Ecológica, el nombre de la institución. Sí, el nombre de la institución. Y también hemos hecho con el Día del Agua, con el Día de la Tierra, próximamente empezamos con el Día del Tierra, que es el 5. ¿Y los integrantes son exclusivamente niños de primaria? Todos son de primaria, de primero a sexto. Tenemos dos participantes por aula, los cuales involucramos también a los padres de familia y ellos mismos, todos los animados, también nos acompañan los grandes campañas de sensibilización. Muy bien, nuestras felicitaciones. Un saludo final para el programa Hablemos de Educación. El saludo que la institución educativa les da a este programa, 12% hablando de educación, por este año, este año que están desarrollando todo su programa relacionado a la educación, y este mes principalmente que están cumpliendo, les deseamos muchas felicidades, éxitos en su labor, y que sigan visitando las instituciones educativas. Muy bien, ha sido la Brigada Ecológica de la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala. Un comercial. Y regresamos en Hablemos de Educación. Muy bien, interesante video, muy interesante reportaje. Di Estefano Herrera Villaisán tuvo una importante experiencia en el Felipe Guamán Poma de Ayala. Di Estefano Herrera, cuéntanos tu experiencia en la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala. Sí, Johnny, mira, el año pasado justamente se organizó y fue una de las sedes Felipe de Santiago, justamente en las Olimpiadas Nacionales de Matemática. Y te cuento, Johnny, que nos recibieron con bastante alegría, porque por primera vez se realizaban las Olimpiadas Escolares Nacionales de Matemática, justamente en esa sede de Chocica, y muchos colegios que estuvieron en Cieneguilla, que estuvieron en las partes de Huaycán, justamente ahí nuestro director, el director Espejo Ingaruca, lo recibió con mucho cariño. Y para qué, ¿no? Le cuento, Johnny, que fue una alegría con todos los profesores. En ese instante sacaron lo mejor, su banda, sus escoltas, lo recibieron con mucho cariño y justamente también la premiación fue un éxito donde participó nuestro director. Muy bien, interesante experiencia. Y también ya está el equipo de la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala con nosotros y está en estudio. Un equipo maravilloso, ahí la cámara puede ponchar, integrado por la subdirectora, las maestras y las niñas, y los niños que integran la brigada ecológica, el equipo de seguridad y también el equipo que tiene que ver con gestión de riesgos. Muy bien, tus saludos. Niña, ¿cómo te llamas? Me llamo Anabel Ángela Alania Mandujano, soy del colegio Felipe Guamán Poma de Ayala. Acá tenemos a la subdirectora, a nuestra brigada ecológica, gestión de riesgo y brigadista. Y como ya la saben, ella es nuestra pequeña. Muy bien, felicitaciones. Un saludo para Hablemos de Educación para toda la población de Chosica, de la UGEL 6, de Lima Metropolitana. Un saludo especial de tu parte. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿En qué grado estás? Sexto. En sexto grado. ¿Y qué función cumples tú en la institución educativa? Soy brigadista ecológica, cuido las plantas, que no desperdicien el agua, que no tiren la basura, que tiren los tachos de basura. Donde debe ser, ¿no es cierto? La basura debe estar en el lugar pertinente y en el lugar adecuado. Me dicen que me han traído una sorpresa, un número sorpresa. A ver, quisiéramos escuchar ese número sorpresa y la teleaudiencia también puede disfrutar de ese número sorpresa que nos han traído. Adelante. Nosotros les venimos a traer una canción que se llama Si tú tienes un amigo que amas. Muy bien, aplausos. Aplausos. Muy bien, nos escuchamos. Y dice así. Un, dos, tres. Si tú tienes un amigo, da tres palmas. Así, otra vez. Si tú tienes un amigo, da tres palmas. Así, otra vez. Así, donde estás sentado, dale una miradita. Ahí, donde estás sentado, dale una miradita. Si tú tienes un amigo, da tres palmas. Así, otra vez. Si tú tienes un amigo, da tres palmas. Así, otra vez. Y ahí, donde estás sentado, dale una sonrisita. Ahí, donde estás sentado, dale una sonrisita. Si tú tienes un amigo, da tres palmas. Así, otra vez. Si tú tienes un amigo, dale una sonrisita. Si tú tienes un amigo, da tres palmas. Así, otra vez. Si tú tienes un amigo, dale una sonrisita. Si tú tienes un amigo, da tres palmas. Así, otra vez. Gracias. Ay, gracias. Muy bien, fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Felicitamos a las estudiantes con su maestra, con la subdirectora que nos han visitado en Hablemos de Educación. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos en Hablemos de Educación. La trayectoria de un buen maestro debe ser destacada y reconocida. Por eso, si conoces a uno, preséntalo como candidato a las Palmas Magisteriales, el principal evento docente del año. Palmas Magisteriales, un reconocimiento a los mejores maestros del Perú. Ingresa a www.minedu.gob.pe y descarga los formularios de presentación. Ministerio de Educación. Perú. Progreso para todos. El programa Hablemos de Educación es un programa netamente educativo. Hablemos de Educación. 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 Reportajes. Entrevistas. Un espacio para estudiantes, docentes, directores. Padres de familia, personal de servicio, personal de limpieza, personal administrativo y público en general. Un espacio para hablar de Educación. Aquí, en Cable Perú, Canal 8. Hablemos de Educación. El programa que tú esperabas. La educación encierra un tesoro. Y si la educación encierra un tesoro, veamos la segunda parte de nuestro reportaje en la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala. Amigos y amigas, debemos decir que la educación es el tesoro más preciado para el desarrollo de un país. Y precisamente para desarrollar educación con seguridad, estamos en la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala. En esta oportunidad queremos dar la bienvenida al maestro, sus saludos para nuestro programa y su nombre y ha seguido para el programa Hablemos de Educación. Bueno, mi nombre es Segundo Pedro Cuanta Palacios. Tengo 25 años de experiencia en esta institución. Y justamente el área, la brigada que justamente son responsables son de los policías escolares. Los policías escolares vienen a ser la columna vertebral de nuestra institución educativa. Ellos son los encargados de dirigir a sus compañeros. Por eso en nuestra institución educativa prácticamente estamos cero bullying. No hay bullying. No hay bullying. Cero bullying. ¿Cuál es la función de los niños? Vemos niños que están esperándonos, si la cámara puede ponchar. Vemos a niños que también ya deben estar en sexto grado. ¿Cuál es la función, maestro, de los niños que integra la brigada escolar de la institución educativa Felipe Guamán Poma de Ayala? ¿Cuál es la función? Mire, cada uno tiene una función. El policía escolar justamente se ha dividido en tres partes fundamentales. Tenemos el policía, el policía escolar, el brigadier de nuestra aula y nuestro brigadier que es el de tránsito. A ver, ¿quién es el policía escolar? El policía escolar. Él es el policía escolar. Ahí tenemos la policía escolar. ¿Cuál es la función de nuestra policía escolar? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? En el aula, ¿a quién cuidas? ¿Qué es lo que haces? A los niños. A tus compañeritos. ¿Cuál es tu nombre? El policía escolar. Fiorella. ¿Cuidas a tus compañeritos? ¿Y cómo se portan tus compañeritos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Hacen travesuras? ¿Todos te hacen caso? ¿Te respetan? ¿No maltratas a nadie? ¿Los tratas con cariño? Muy bien. ¿Qué más, maestro? ¿Acá tenemos, por ejemplo? También tenemos a la policía de tránsito. A ver. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Leonela. He pedido que te voy a pasar. Muy bien, Leonela. ¿Tú a qué te dedicas? A ver, explícanos. ¿Qué es lo que haces? A tu par de los carros. A tu par de los carros. A mis amigos. A tu par de los carros. A tu par de los carros. Los detienes y les dices ¡Alto! ¡No se metan! Y te respetan los carros. Tus compañeritos también. Muy bien. Felicitaciones. ¿Qué más? ¿A quién más tenemos? A mí tenemos al brigadier de aula. El brigadier de aula. El nombre dijo. Me llamo Ángel Jesús Flores Rimari. Muy bien, Ángel. ¿Qué es lo que haces en el aula? Doy el respeto a mis compañeros. Les doy la disciplina, el ejemplo, para que respeten a sus compañeros. Para que puedan tener orden en el aula. ¿Y todos se portan bien? Sí. ¿Nadie asegura? Nadie. ¿No hay castigo? No. ¿No hay sanción? Claro, si no se portan mal. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué más, maestro? También tenemos a un brigadier general, que es el alumno Miguel. ¿Quién edad? La mía. A ver, Miguel, dinos tú. ¿Qué es lo que haces como brigadier general? Yo lo tengo en el civil no vengo temprano para ayudar a hacer las formaciones. Yo les indico a mis compañeros para que hagan sus funciones. Como que policía de tránsito, como se les acaba de decir, a los policías de parámetros de los brigadieros. Tú eres el líder. Tú los orientas, les guías sin caer en el autoritarismo, con amor y con cariño. ¿Y si te hacen caso todas, todos y todas? ¿Les hacen caso? Sí. ¿Les merecen respeto? Sí. ¿Les trata bien? Sí. ¿Con cariño? Sí. Muy bien. ¿Y sus compañeros también? Sí. Muy bien. ¿Qué más tenemos, maestro? Justamente tenemos un proyecto, ahí lo tenemos, Tengo Derecho al Buen Trato. Justamente en el séptimo compromiso está justamente el clima institucional. Y este proyecto justamente está en camino. Para poder justamente, ahí estamos como una vez, soy feliz siendo parte de la familia Guadampamina. Entonces, justamente uno de los puntos más importantes en la práctica que estamos haciendo es el respeto de sí mismo. Acá, bastante, uno de los valores que se proyecta, que proyectamos nosotros los profesores, los alumnos, es el respeto. Ellos antes de respetar deben empezar respetando a la persona. Y también practican sus normas de convivencia. El buen trato, el amor, el cariño, la confianza que deben tener a sus compañeros. Excelente. Es un proyecto que estamos nosotros, que hemos elaborado en este año, y que se llama Tengo Derecho al Buen Trato. Justamente cuando tratamos de detectar un problema, justamente traemos a nuestros alumnos para que vean nuestra geografía. Y justamente está, soy mejor persona cuando juego sin agredir a mis compañeros. El respeto, el respeto fundamental, porque ellos me van a respetar. Otra de las cosas que también ellos practican es, me quiero y quiero a los demás. Y otra de las cosas que nosotros hacemos es que ellos practican las normas de convivencia. Hemos prácticamente dado más o menos una reseña de lo que nosotros hacemos en nuestra institución educativa. Jorge Basadre fue una de las grandes personalidades que escribió Perú, problema y posibilidad. El Perú es un problema, pero el Perú también es una gran posibilidad. Y como posibilidad, vemos que muchas instituciones educativas vienen trabajando una serie de proyectos. Proyectos que los convierten en instituciones exitosas, proyectos que los convierten en instituciones emblemáticas, y que luego participan en concursos, y que como fruto de participar en concursos, logran méritos modestísimos. Y entonces, ya estamos en la institución educativa Felipe Guamanfo Magdalal, que a propósito de Perú, problema y posibilidad, han desarrollado otro proyecto más, como una posibilidad de desarrollo frente a los conflictos y frente a los problemas. Está entonces aquí la maestra, que es la responsable del área de gestión de riesgo. Vamos a entrevistar a la responsable y pedimos que la responsable del proyecto se acerque a cámara para que se pueda presentar y darnos sus saludos. Sus saludos y su nombre para el programa Hablemos de Educación. Muy buenos días, bienvenidos a la institución educativa Felipe Guamanfo Magdalal. Mi nombre es Ana Beatriz Barante Machaca, soy coordinadora del área de gestión de riesgo. En esta mañana estamos aquí con los alumnos, preparándonos para cumplir con uno de los ocho compromisos y también para que los chicos puedan ser agentes partícipes de lo que es la Brigada de Gestión de Riesgo. Esta Brigada de Gestión de Riesgo ha sido implementada en función de una ley, que es la ley 29664, quien habla sobre lo que es la seguridad. En esta institución educativa, como ustedes pueden observar, estamos a la falta de un cismo, por lo que nosotros somos vulnerables a lo que son los sismos. Por esto es importante que los alumnos tengan conocimiento sobre lo que es la evacuación pertinente y oportuna en el momento de un cismo, conocer sus zonas vulnerables, conocer cómo pueden evacuar en el tiempo adecuado a los círculos de evacuación. Para esto, esta Brigada se ha formado en el año 2012 con el apoyo de varias ONG, una de ellas, CES de Children, que formaron los churretos y capacitaciones. También tenemos aliados estratégicos, como son los bomberos, Defensa Civil y la Municipalidad de Santa Eulalia, que muchas veces nos ha apoyado con las capacitaciones, como también la Municipalidad de Churcica. Tenemos unas banderitas acá. Correcto. ¿Cuál es el papel de esta banderita? Nos gustaría que nos escuchen. Los niños y los niños les van a explicar qué es lo que hacen, qué función tienen, por ejemplo, los de evacuación. Explícale, señor, qué hacen los de evacuación fuerte. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Benjamín. A ver, Benjamín, explícanos. El boleto se le da a la puerta. Como hay a la puerta, salgan a la puerta. O sea, tú anuncias a tus compañeros para que salgan a la parte exterior. Muy bien. Esa es la función de la banderita de color verde que dice evacuación. Muy bien. Tenemos aquí otra brigada, otra brigadista más que tiene la banderita de señalización. ¿Qué hacen de señalización, mi amor? ¿Los llevas a dónde? ¿A quién los llevas al círculo? ¿A tus? A mí. ¿A sus? A los compañeros. A los compañeros. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Lacey. Muy bien, Lacey. Lacey se encarga de llevar la señalización. Exactamente. Y tenemos también a la brigada de primeros auxilios, que están debidamente equipados, con sus botiquines, que tienen los implementos necesarios para actuar en una emergencia con los primeros auxilios. A ver, ¿qué es lo que hace? Aquí, el señor explica. ¿Cuál es tu nombre? Antonella. Antonella. ¿Qué es lo que haces tú, Antonella? Les cura a mis compañeros. Ah, tú te encargas de ser la enfermera, de curar a tus compañeritos y llevas tu botiquín. Muy bien, entonces estamos en buenas manos y vamos a cuidar, seguro que tú nos vas a cuidar, y proteger cuando tengamos alguna heridita, ¿no es cierto? Muy bien. Así como tenemos... ¿Qué más tenemos, maestra? A ver, a Yose. Yose, explícale lo que es la brigada de abrigación de la casa. Bueno, yo voy a explicar lo que es. El área de gestión de riego se inició a implementar en el año 2012, en el apoyo de la ONG, que significa Soluciones Prácticas, quien nos donó botiquines portátiles que tienen los de primeros auxilios y chalecos. También tenemos aquí a... Julio. Algunos brigadistas del primer primario son líderes en las aulas, que están contratados por los brigadistas de señalización, evacuación y primeros auxilios, que les forman la diagonal en el aula, para facilitar la evacuación en momentos de sismos. Así como ellos conocen cada una de sus funciones, esto es gracias a un trabajo en equipo. Cada profesor es libre en su salud, y de esta manera vamos equipando poco a poco, todo lo que es necesario para la gestión de riego. Ahora, las gestión de riego no solamente son sismos, no solamente son huaycos, que somos bastante vulnerables a eso. Sin embargo, el colegio no tiene ese problema del huayco, pero sí de los sismos. Pero también tenemos los problemas que vienen de pandillaje, tenemos los problemas también que a veces alrededor tenemos locales donde alquilan el internet, entonces los chicos en equipo, juntamente con los padres de familia, se han organizado en brigadas. ¿Para qué? Para poder nosotros, de alguna forma, salvaguardar la integridad física de nuestros alumnos. Y en sí de todo lo que puede, alguna comunidad que vayan a tener alrededor de la institución educativa. Creo que es importante una educación integral, porque eso es lo que nos manda el Ministerio de Educación, y debe ser respetado en el mercado de muchos de los niños a tener la integridad física completamente. Así como llegan al colegio, bien, devolverlos al colegio también con esa seguridad que tengan los padres. En las mismas condiciones. Exactamente. Y preparándose para la vida, sobre todo. Muy bien. Sus saludos finales para el programa Hablemos de Educación. Bien. Muy agradecidos de la visita que ustedes han tenido a nuestra institución educativa. Enseñarles nuestros proyectos de mejora que tenemos, que sinceramente está apoyando a la educación integral de nuestros alumnos, gracias a la dirección, a la subdirección de nivel primaria, a la dirección del plantel, del profesor Espejo, del profesor García, de la profesora Elba Arias. Y, de alguna forma, creo que es importante que esta organización sea extensiva al distrito de CICAC y a la dirección. Tenemos un lema para ustedes con nuestros chicos. A ver, chicos. En la institución educativa Felipe Juan 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 Mariala, en el área de gestión del riesgo, ¡Hablemos de Educación! Muy interesante, entonces, el lema. Ellos nos dicen, ¡Hablemos de Educación! Y concluimos nuestro reportaje con lo siguiente. Repitan conmigo. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Mi infinita gratitud hacia ti. Mi infinita gratitud hacia ti. Hoy es un día maravilloso. Hoy es un día maravilloso. Todo es luz. Todo es luz. Todo es luz. Todo es claridad. Todo es verdad. Me acabo de mirar en el espejo. Me acabo de mirar en el espejo. Soy una niña feliz. Soy una niña feliz. Soy una niña feliz. Soy una niña feliz. Muy feliz. Muy feliz. Porque doy protección. Porque doy seguridad. Porque doy seguridad. Es que me miro en el espejo. Se entiende en el espejo. Y tengo un cuerpo maravilloso. Y me quiero. Y me respeto. Y tengo que guardar seguridad. Y tengo que dar seguridad. Y tengo que dar seguridad. Salgo en patrullaje. Salgo en patrullaje. Con mi papá. Con mi maestra. Con mi subdirectora. Con mi subdirectora. con mi director y hacemos disciplina y así construimos educación. Por eso, gracias Dios mío, muchas gracias, porque soy un campeón, porque soy un campeón, porque voy a triunfar y con seguridad, con disciplina, construyo educación, aquí, en el Felipe Guamán Poma de Ayala, estoy muy feliz, porque hablemos de educación. Palmas para ustedes. Muy bien, y llegamos a la parte final del programa. En la dirección general, Américo Valencia Fernández, en la producción general, José Pippo Guillén, en la conducción, un amigo de ustedes, Joni Prado Poma. Hemos concluido el programa del 21 de mayo del 2014, Hablemos de Educación, y nos despedimos con nuestros invitados. Adelante, Di Stéfano. Muchas gracias, Joni. Entonces, nos despedimos del programa, ¡Hablemos de Educación! 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 ¡Hablemos de Educación!